Pérez Celedón es uno de los cantones en el país donde se registra un alto índice de accidentes de tránsito. Según los datos del COSEVI Seguros Obligatorios y Salud del Instituto Nacional de Seguros, esta es la información que se genera. En el 2017, fallecidos en el sitio fueron 10 personas. En el 2018, la cifra incrementó prácticamente a 16. Para este 2019, el proyectado está en 17 fallecidos, de los cuales ya llevamos cuatro. En el caso de lesionados, en el 2017 se registraron 1.132 personas, en el 2018 aumentó a 1.176 y para este 2019 se calculan en 1.252 personas lesionadas. La mayoría de los accidentes se presentan en motos y bicimotos. 648 se reportaron en el 2017, para el 2018 bajó a 646 y se proyecta para este 2019 685. Bueno, en términos generales, las mayores lesiones, particularmente hablando de motociclistas, se dan en los miembros superiores y los miembros interiores. Razones obvias, cuando un motociclista va hacia el suelo, pues muy probablemente tenga que poner las manos por un instinto de protección, lesionándose toda la parte superior de las extremidades. O bien, también se presentan que cuando se caen al suelo directamente o los golpean, se llevan los impactos en las extremidades interiores, desde el tobillo hasta la cadera. Entonces, esas son las lesiones, las zonas anatómicas que más atendemos producto de los eventos desnágenos. Esto es donde es normal, donde, como pudimos ver, un alto porcentaje corresponde a motociclistas. Producto de esos accidentes, muchas personas quedan con lesiones importantes. Este tipo de situaciones las hemos dado a conocer aquí en TV Sur Canal 14, sobre lo que viven pacientes tras sufrir accidentes de tránsito, ya que se les agota la cobertura del INSS. ¿Qué es lo que pasa? Los accidentes de tránsito dejan heridos que en primera instancia son trasladados al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Pero su traslado al Hospital del Trauma dependerá si hay espacio y de su condición. Muchas veces, antes de que esto ocurra, ya se agotan los 6 millones de colones de su póliza. Esa situación se presenta porque dependiendo de la gravedad del evento y en tanto la cobertura es limitada, pues entonces una persona que se presenta a un hospital de la caja por su decisión y ahí se hace una valoración de las lesiones y se establece que el costo va a ser mayor a los 6 millones de colones justamente por la gravedad de las lesiones, pues entonces ahí mismo se toma la decisión de no trasladarlo porque además se pone en riesgo o se podría poner en riesgo la vida del paciente, a sabiendas de que cuando llegue al Hospital del Trauma ya la cobertura va a estar agotada. Entonces tendríamos la necesidad nosotros como instituto de volverlo a trasladar al centro médico de escogencia del lesionado. Es suficiente con los 6 millones de colones. El funcionario aclaró que el seguro obligatorio de vehículos automotores está normado dentro de la ley de tránsito, donde se indica que la obligación de las aseguradoras es de hasta 6 millones de colones como cobertura básica para cada uno de los accidentes en que se presenten. El monto se mantiene desde el 2015 ya que se está cubriendo cerca del 93% de las personas quienes sufren un accidente, por lo que cuando se agota esa póliza, ¿qué pasa? Llegan al tope de la cobertura de los 6 millones de colones y entonces el paciente tiene que tomar una decisión, ¿qué hago con el resto del tratamiento que me hace falta? Ahí el cliente, de acuerdo con la ley, puede tomar la libre elección médica que sería, me voy para un hospital privado, incluso podría decidir quedarse con nuestros servicios, pero tiene que pagar la diferencia por el exceso de los 6 millones de colones. O bien, como sucede irse para el hospital de la caja de su elección. Según explicó, cuando no tienen espacio la situación se torna compleja y este tema pasa para ambas partes, tanto del INSS como de la caja costarricense de seguro social. Tenemos una capacidad instalada y que a nivel normativo no podemos superar, entonces cuando tenemos una ocupación en los términos que se establecen normativamente, pues nos vemos en la obligación de no poder aceptar a los pacientes, pero eso es importante aclararlo, se dan las dos días. Existen algunos pacientes que nosotros también necesitamos trasladar a los centros médicos de la caja y la caja pues está a capacidad plena y por tanto tampoco nos lo reciben. Entonces, como se da en los dos lados, pues obviamente tenemos la situación de que si la caja no nos acepta a los pacientes que nosotros necesitamos trasladar, no podemos liberar camas para recibir a los pacientes que ellos necesitan trasladar también. Conociendo la situación que viven muchas personas, el INSS cuenta con un seguro auto expendible para ampliar el monto de la cobertura por gastos médicos, que tiene un costo de 7 mil colones adicionales anuales y cubre 3 millones de colones más, o sea, la persona tendría 9 millones de colones para su atención. En el INSS afirman que trabajan fuertemente en el tema de prevención, pues consideran importante el cuidarse a la hora de andar en la calle, ya sea como peatón, usuario o como conductor.